La, 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 la Adiós, me voy lina morena lejos de ti El alma echa una pena porque al partir temo que tú Olvides nuestro alma Hermosa Mi alma cultivaste con la fragancia de tu candor Tú eres toda mi ilusión Tú eres mi dulce canción Adiós Me voy linda morena, me voy de aquí Y ahora mi tristeza lejos de ti Tú eres toda mi ilusión Tú eres mi dulce canción Adiós Me voy linda morena, me voy de aquí Y ahora mi tristeza lejos de ti Adiós 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 Adiós